Hola, bienvenidos al canal del Boticario Mágico. Hoy queremos compartirles lo que será el calendario mágico lunisolar para el mes de noviembre del año 2024. Si desea aprender las prácticas mágicas más adecuadas para cada una de las principales fases lunares, puede unirse como miembro al canal del Boticario Mágico, donde encontrará rituales para cada una que son publicadas mes a mes en función de la situación astrológica de la luna. El mes de noviembre comienza con la luna nueva en el signo. De escorpión, signo en el cual se dará este el día 1 de noviembre en la décimo octava mansión lunar, Alcalv, el corazón, regida por los ángeles Eguiriel, Egrebel y Mesrayel bajo el nombre divino de Tziah. El día 3 de noviembre la luna ingresará al signo de Sagitario, donde permanecerá hasta el 5 de noviembre en que ingresará en Capricornio. Estando aún la luna en Sagitario, el 6 de noviembre se dará la festividad solar pagana de Beltane para el hemisferio sur y Samayn para el hemisferio norte. Su tránsito por este signo durará hasta el día 7 de noviembre cuando ingrese al signo de Acuario. Estando aún en Acuario ocurrirá el primer cuarto o cuarto creciente el día 9 de noviembre en la vigésimo quinta mansión lunar, Alzada la Villa, la buena fortuna de las cosas ocultas, regida por los ángeles Asiel y de Daliel, bajo la potestad del nombre Nia. El día 10 de noviembre la luna comienza su tránsito por el signo de Pisces, donde permanecerá hasta el día 12 cuando ingresa a Aries. El día 14 de noviembre comenzará su tránsito por Tauro, donde el día 15 se dará la luna llena en la quinta mansión lunar, llamada Alaka, el punto blanco, regida por los ángeles Gabriel, Kabil y Guayel, bajo el nombre divino de Geyá, luego de lo cual el día 16 de noviembre ingresará al signo de Géminis. El día 18 de noviembre la luna comenzará su tránsito por Cáncer, donde permanecerá hasta el día 20 en que ingresará a Leo. Estando la luna en este signo, el sol ingresará a Sagitario el día. 21 de noviembre, dando inicio a un nuevo mes solar. Es estando la luna aún en Leo cuando se dará el cuarto menguante el día 22 de noviembre, en la décimo segunda mansión lunar, Alzarfa, el modificador del clima, regida por los ángeles Abdisuel, Abdisu y Laayel bajo la potestad divina del nombre Leá. Posteriormente a eso el mismo día ingresará al signo de Virgo. La luna seguirá su curso ingresando el 25 de noviembre al signo de Libra, donde permanecerá hasta el día 28 en que transitará al signo de Escorpión, para luego el día 30 de noviembre ingresará al signo de Sagitario. Si este contenido te gustó, danos un me gusta, compártelo con otras personas que puedan estar interesadas y déjanos tu comentario. Si quieres acceder a la sección de miembros del canal del Boticario Mágico, donde tendrás acceso a rituales exclusivos para cada fase lunar mayor, puedes hacer clic donde dice unirse al lado del botón de suscripción, visible tanto desde dispositivos Android como desde computadores.